Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al canal. Una vez más, gracias por acompañarme. Y bueno, hoy les tengo por acá un video sobre una actualización de lo que viene siendo mi embarazo, cómo estamos con mi bebé. Para todas las que me dicen, pues no quise aburrirlas, así que he esperado un tiempo para poder actualizarlas. Ya entramos a nuestro tercer trimestre. ¡Yay! ¡Qué felicidad! El tiempo va rápido. Voy aquí a este video, no como que de mes a mes, ni nada de eso. Entonces vamos a platicar de eso. Y les cuento un poquito lo que es el chismecito, así que... Y también pues acerca de mi experiencia y algunas preguntitas que ustedes me han hecho. Voy a hablar sobre mi caso, porque cada persona es diferente, cada organismo es diferente. Así que, ¿qué nos ha dicho el doctor? ¿Qué me dijo a mí desde un principio del embarazo? Se los dejo saber ahora, ya que yo decidí que transcurriera un poquito el tiempo para estar pues un poquito más seguros, ¿verdad? Y también, si me sigues de hace un tiempo atrás, pues ya más o menos saben. ¿Voy a tener un parto normal o una cesárea? Pues la respuesta es una cesárea. Y esto yo lo sé desde que tuve la primer miomectomía, porque esa cirugía fue demasiado invasiva. Y a mí me hicieron una reconstrucción en el útero, lo cual fue muy complicado. Y cortaron tanto que mi útero quedó más chiquito de lo normal y con mucha cicatriz. Entonces, desde que tuve esa cirugía en el 2014, me dijeron que el día que tenga mis hijos no voy a poder tener un parto natural. Así que, por aquí les voy a dejar una toma o algo de uno de los videos que les hice donde yo les había contado esto años atrás, para que vean que no es porque yo haya tomado la decisión. Como ven, aquí aparece mi video, este, donde les hablo de mi primer cirugía, donde me sacaron unos miomas y el más grande. Entonces, este era un fibroma o mioma, pero el mío era ya grande. Sé que son imágenes fuertes, pero son reales de mi testimonio. También me quitaron un ovario y, pues, bueno, en un futuro mis hijos los tendré por medio de cesárea, ya que la matriz fue abierta y reconstruida. Pues no puedo entrar en labor de parto porque sería demasiado arriesgado para mí. Y después de eso yo tuve otras cirugías. Entonces, como les digo, el útero fue demasiado expuesto ya y todo. Así que yo no puedo entrar en una labor de parto porque sería demasiado peligroso para ambos con mi bebé. Y los doctores, pues, saben y yo me he estado monitoreando. Así que, pues, no me queda más que aceptar eso. Desde que a mí me lo dijeron, yo dije, lo importante es que yo pueda tener a mi bebé. Porque pienso que no importa la forma. Muchas veces, pues, médicamente hablando, así tienen que ser las cosas. Y me han visto varios doctores y todos coinciden con lo mismo. Yo pasé prácticamente peor que cesáreas. Han sido mis cirugías. Entonces, por esa razón. Y la segunda cosita que me dijeron desde que empecé también el embarazo es que yo no puedo llegar a término a las 40 semanas. Mi embarazo tiene que terminar entre la semana 34 o la 36. Pero no me van a dejar llegar hasta la 40 por lo mismo. Porque mi útero, como les digo, no puede estirarse tanto. Porque puede haber una posibilidad que esas cicatrices se puedan abrir, se puedan romper. Entonces, no quieren ponerme en riesgo. Así que, pues, yo estoy monitoreándome. Aunque mi bebé nazca prematuro, nazca antes de tiempo. Ellos me dijeron que me van a estar dando ya dentro de poco lo que son los medicamentos. Y las inyecciones para ir madurando los pulmones de mi bebé. Dios sabe. Y Él tiene el control. Y si me ha permitido a mí llegar hasta acá. Yo sé que es por algo. Y va a seguir teniendo el control de todo. Yo me he estado monitoreando desde que yo empecé con mis problemas, muchachas. Y con todo eso. Así que, esto no es la excepción. Y sé que Dios tiene el control. Porque tengo este milagro dentro de mí. Que está creciendo. Y para mí, siempre mi bebé será un milagro grande, del amor de Dios. Porque con todo lo que he pasado y todo lo que tengo, médicamente hablando, para mí Él es un milagro. Yo, actualmente tengo tres endometriomas en mi ovario. ¿Qué son endometriomas? Para las que no saben, son quistes de sangre. Que son producidos por la endometriosis que yo padezco. Yo les hice un video, todo eso lo voy a dejar aquí abajo. Y, actualmente, tengo tres. Yo me embaracé teniendo esos quistes ahí. El doctor no me los quiso operar. Porque los endometriomas, si no se quitan bien, tienden a reventarse y contaminan el ovario. Y son de sangre. Entonces, prácticamente no es bueno. Entonces, el doctor dijo que no. Lo que él me aconsejó, el especialista, fue que a la hora de mi cesárea, ahí me los quiten. Espero que realmente me los puedan remover el día de mi cesárea. Realmente, mi caso ha sido bien difícil. Y, aunque he pasado por varias operaciones donde me han removido todo lo que no ha estado bien, esto ha dejado secuelas. Muchas veces uno ya no queda al 100%. Y hay otras cosas que aún yo no las he podido eliminar de mi cuerpo. Y, ahí están, solamente como saberla sobrellevar, como la endometriosis, por ejemplo. Yo, prácticamente, sí he estado en manos del doctor, pero sobre todo de un especialista. Desde que empecé con todos estos problemas, claro que me he atendido. Claro que he estado en medicamentos y en lo que viene siendo cirugías para tratar, verdad, de mejorar la calidad de mi vida. Y yo sentirme bien como mujer en mis menstruaciones y todo eso. Yo siempre me he atendido. Eso no es nuevo para nadie. Y yo estaba yendo con un especialista. Si estuve recibiendo ayuda, si recibí ayuda, porque en mi caso es un poco complicado. Eso lo voy a hablar en otro video más adelante. Por cosas personales, aún no puedo hacer ese video. Deme un poco más de tiempo. Siempre yo les he contado acá que yo he estado yendo con doctores, que he estado en esto y en lo otro. Yo también he hecho mi parte que me corresponde. Traté de cambiar mi alimentación. Bajé bastante de peso, mucho antes de embarazarme. Y eso lo hice con el fin también de mejorar todo por dentro. Y lo que sí estuve haciendo fue tomar suplementos para fortalecer mi útero. Porque el útero mío quedó demasiado débil. Fue lo que el doctor dijo. Pues yo también hice mi parte. Y los doctores hicieron su parte. Yo hice mi parte. Y por supuesto, Dios hizo su parte. Que fue la parte, como dicen, más principal y fundamental. Porque no hay nada que no se pueda hacer sin la voluntad de Dios. Y eso para mí está claro. Y como les digo, pues de eso hablaremos en otro video más adelante. ¿Y cómo voy con mi peso? Bueno, pues ahí la llevo. Estoy delgada todavía. No he subido casi nada. Empecé el embarazo con 125 libras. Y durante los cuatro meses y medio más o menos, entre náuseas y vómitos, bajé a 116. Entonces, ya como en el quinto mes, empecé a reponer un poquito las libras que había perdido. Y actualmente, ahorita, en esta semana que tengo, estoy en la 127. Todo el mundo me lo dice que estoy bien delgada. Pero lo importante es que mi baby esté bien y que él esté sanito. Estoy tratando de comer lo más saludable que puedo. Obviamente, mis antojitos y todo eso sí me los doy de vez en cuando. Que no es nada malo. No se me antoja nada dulce. No se me antoja nada de cosas de grasas saturadas. A mí eso no se me antoja. Cocino mucho. Como bastante de casa. Frutas y verduras. Y pues lo importante para mí es comer saludable para que mi bebé también, él agarre los mejores nutrientes, ¿verdad? Me acuerdo que mi bebé, él se mueve demasiado desde que él estaba bien chiquititito. Yo recuerdo los ultrasonidos, los primeros donde se veía una cosita tan chiquita. Siempre se estaba moviendo. El doctor me decía, tu baby es dancing. Me decía siempre. Pero ahorita sí ya mi bebé no para desde la mañana hasta que anochece. Él se mueve bastante. Está muy activo. Y yo sé que dentro de todo eso significa salud. Que él está bien. Que él está ahí. Y le preguntan que a las cuantas semanas o los meses se me fueron los achaques. Y les puedo decir que ahorita todavía tengo náuseas. Y ya yo empecé mi séptimo mes. Y yo todavía tengo náuseas. Lo que sí me paró bastante. Pasando como los cinco meses y medio. Casi los seis entrando fueron los vómitos. Hasta ese tiempo dejé de vomitar. Y sí ha sido bien, bien duro para mí. Gracias a un medicamento que me dio el doctor ya me siento un poquito mejor de lo que son los vómitos. Pero todavía siento náuseas. Actualmente mi presión va bien. Está un poco estable, normal. El día de mañana creo que me van a sacar exámenes de la glucosa para ver sobre lo que es la diabetes gestacional. Si todo está bien en eso. Y he sentido que a partir de los cinco meses y medio más o menos ya pude dormir un poquito mejor. Ya me levanto como una o dos veces al baño. Pero siento que caigo bien pesada, bien rendida en la noche. Pero duermo muy bien. Ahorita no he tenido incomodidad. Y siento que ahorita he estado cómoda para dormir. Y no estoy muy pesada. No tengo la pancita tan grande. Siento que está chiquita. No sé si mi bebé va a estar muy chiquito. Pero lo importante es que esté sano. Y a veces sí me siento como que algo pesadita. Como que para caminar me cuesta un poco. Son como que días, ¿verdad? Hay días que me siento más así heavy, pesada. Y también les cuento que ya con una amiga empecé a organizar lo que es el baby shower. Yo sé que muchas veces se hace sorpresa. Pero yo quiero hacer el mío a mi gusto. Algo sencillo pero bonito. Las amistades mías. Porque pues no todas esas amistades, ¿verdad? Tenemos en común muchas veces cuando te lo organizan sorpresa. Pero mi esposo, mi amiga y yo lo vamos a organizar. Otra de las cosas que ya no tengo es el acné. El acné lo tuve por más de cuatro meses. Que me estuvo saliendo mucho en mi piel. No utilizo nada, amigas. También otra cosa es que ya me empezó a picar lo que es la piel de mi pancita. Y los pechos. Pero no me rasco. Me pongo solamente crema. Una de ustedes me recomendó esta crema. Y es la que yo he estado utilizando. Ya que no tiene aroma. Y es demasiado, demasiado humectante. A mí me encantó, la verdad. Porque sí me humecta de una manera que qué bárbara. Ya saben. Para que no hayan estrías. Pero eso es lo de menos para mí. Lo de las estrías. Son cosas que a mí no me quitan el sueño para nada. Pero si las puedo evitar, ¿verdad? ¿Por qué no? La misma crema es la que utilizo en todo, todo el cuerpo, en el rostro. Por lo mismo que no tiene aroma. Pero de ahí no tengo un mayor cuidado. Algo que me han preguntado es que si voy a dar pecho. Que si pienso dar pecho. Y la respuesta es sí. En mis planes es que sí. Primero Dios. Pero a veces hay mujeres que no les sale la leche o cualquier otro problema. Yo quisiera dar pecho a mi bebé. Porque yo sé que le va a ayudar bastante a su crecimiento. Más si mi bebé nace antes de tiempo, ¿verdad? Quisiera que él se recupere pronto. Pero eso más adelante pues miraremos cómo estoy yo. Si realmente tengo o no tengo para darle. Toda mi vida como que yo me he imaginado así. Con mi baby dándole pecho. Sí quisiera dárselo, muchachos. También me han preguntado que si voy a ir por otros bebés. No les puedo decir que no ni sí. Pero con toda mi condición y todo eso, no les podría decir. Yo dije que con un bebé yo era más que feliz. Y mi hijo me va a traer esa felicidad. Pero no les puedo decir, ¿verdad? Mi esposo, él dice que pues también está esperando a este bebé con mucha ilusión. Para las que no saben, él tiene tres hijos con su primer matrimonio. Y yo siempre los he considerado parte de mi familia. Nosotros con mi esposo no somos mi esposo y yo. Yo siempre he contado que nosotros somos una familia de cinco. Y ahorita que viene nuestro bebé somos una familia de seis. No somos solo nosotros dos con mi esposo. Me han preguntado que si voy a hacer cuarentena. Y aquí les digo que sí. Y bueno amigos, hasta aquí este video. Espero que no se me haya pasado algo. Hasta ahorita todo bien, con el favor de Dios. Y es lo que seguimos orando y pidiéndole al Señor. Que Él siempre nos esté guardando. Porque nosotros también pues tratamos de hacer las cosas como se nos están indicando. Y los doctores pues también saben. Por eso han estudiado. También saben cómo llevar la situación. Así que este es un resumen, amigas. Y estamos contentos. Esperando. Ya cada vez faltan menos semanas. Yo creo que me voy a tomar un break. Ya cuando se acerque tal vez la tenida de mi bebé. De mi canal. Yo pienso que tal vez voy a tomar un receso. Pero sé que ustedes me van a entender, ¿verdad? Porque lo tengo que tomar. Saben que pues soy primeriza. Hay muchas cosas que aprender. Y voy a estar en todo eso. Así que bueno. Pues eso es todo, amigas. Dios las bendiga y gracias a las que llegaron a este punto del video. Bendiciones. Bye, bye.